El amor y la creatividad por el diseño en Ana Alexandra nació desde que era una niña, sin saber que con el tiempo se convertiría en una mujer emprendedora. Bueno, mi mamá tenía un taller, entonces yo jugaba con las máquinas con mi mamá en el taller. Ella tenía su negocio, entonces yo llegaba todos los días después de clase. Siempre me llamaba la atención, era como mi mamá era tan emprendedora también. Y lo que mi mamá hacía, o sea, ella tenía naturalmente la tela y eso se me quedó grabado. Al igual que todo lo que se refería a todas las maquinarias, a hacer molde, a personal, a capacitaciones. Y a ser una mujer que siempre, o sea, tenía mucha creatividad y muchas ideas innovadoras. Una de las personas que ha sido inspiración en la carrera artística de Ana Alexandra ha sido su abuelita, heredando de ella su creatividad y su arte. Ella siente en su corazón que dice que yo he sido de inspiración. Y acompañando esa frase yo digo que ella es nuestro orgullo en la familia. Todo lo bueno que tengo que decir para ella es que es admirable, que es caritativa, amante de lo bueno y sobre todo apasionada en lo que hace. La marca Cuero va más allá de ser una marca Cuero. Tiene una historia detrás que está transformando vidas de adentro y hacia afuera. Crecemos fajones, elaboramos calzado, elaboramos, ahora estamos incursionando pues en una nueva línea también, que es la indumentaria, en camisetas, en colores naturales, blancos, pero también estamos innovando algo con teñido. Teñir camisetas de una manera muy innovadora. Para Ana Alexandra es como un sueño cumplido saber cómo ha logrado con mucho esfuerzo sacar adelante una empresa de generación. Siento que es un talento, que el diseño lo he ido mejorando día a día con la práctica, el dibujo. Es algo que me apasiona realmente, es algo que está en mí y que es parte de mi vida. Cuero Boutique es más que una empresa para Ana Alexandra, pues por medio de esta ella es quien transmite amor, pasión, creatividad y sobre todo seguridad en lo que muchos soñamos. Además de su arte, es una excelente madre, una excelente esposa, como nieta es lo mejor y como artista, como diseñadora, creo que va a llegar mucho más alto. Todo también requiere sacrificio, disciplina y obediencia en muchas áreas de nuestra vida, la organización sobre todas las cosas. Y para mí, o sea, es muy valoroso ser una persona también honesta, transparente y que yo pueda tener personas, que yo pueda colaborar y trabajar, también que edifiquen mi vida y que yo pueda aprender de ellos y ellos de mí. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.